Gracias. 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 Vamos. OK. Let's go. Last time we were doing A-59. Check. A-59. OK. A-59. We had done this question. We had to do this question. We had to do this question. Look. We have to do this question. So, first of all, let's go. 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 So, Let's go. Right? Let's go. 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 Okay. Let's go. 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 en esto en esto wygląda 5 White Para You Quina Favorite Vida Quina Хотя si, si quiero que si puedo dejarme tu tayo de la boca igual yo entonces ¿cuánto de esa suerte el bloqueo del centro del centro, si tienes el bloqueo del centro, porque si tienes esta suerte el superior para llegar a la parte del centro, debajo si tienes un equilibrio ¿qué tiene que tener? dependence en la parte de la parte entonces 10 falta de la parte de la parte de la parte, entonces la vez que solo tienes la parte del centro del centro de la parte X 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 entonces la restaura de force es 20-10 si el equilibrio position en la abuso de 10 y ahora ahora en este caso en el jabra de sustituir en la abuso de 15 entonces la vuelta a la que tiene neta fuerza de 5 es el gore out esto lo que llamará la restaura de force mi problema es que supongo que tiene un objeto de ¿Qué es lo que es lo que es? d ansible water into g initial up thrust ¿Cortado con este? ¿ пишa aquí? ¿Estamos en religion? Ahora es el lugar donde se puede y ya el cuerpo está en equilibrado muestible de esto вот esa, debe ser sea solo en el cuerpo en la cruz en el cuerpo significa que sea mg こちら una equación cuando el cuerpo esta en el cuerpo tiene un cuerpo tendremos igual a la forma en el cuerpo Ahora, cuando hay que te deda, hay que te deda, ¿de que te deda? Ahora, ¿cuántas límpas se crea? ¿Jabos que te deda, luego el diagrama de esa manera, donde el diagrama es así, ӈ, ¿cuentra vertical de displace esto aqui? Area into x, ¿volume? Ahora, ¿volume a into l no lo a, ahora, ¿volume a into x? ¿Porque tantas volúme de water thisplace hais? Van a final upthrust, ¿qué hace? Final upthrust is equal to, a into x volume of water displaced a into x into density of water into g again ya nea upthrust a gya ya pehle ka upthrust a l ke hisaap se ab nea upthrust a x ke hisaap se aur l or x ke biech me relation aap is triangle se nikas sakti ho kaisi cos theta is equal to what l divided by x to ya se x is equal to l by cos theta to aap x ke jika kya put karlo ge l by cos theta ya final upthrust a jabaradasti aap nea pakad ke rakha hua jabki ya tube vaapis aise aana chati hai to agar mein kaun ki kitni restoring force isko yaha se yaha leke aarehi hai final upthrust me se initial ko kya kar dhoge minus abhi jashe discuss kia amne woh block pali problem me discuss kia tha to final upthrust zyada initial kam tha to extra upthrust kitna tha final me se initial minus common a gya is common me kuch nhi karna a l rho g ki jaga kya put kar dhe na weight and is poore ki jaga kya put kar raha hai weight answer yoi option me lega aapko mein abhi sheets leke aar raha hon objective ki to elasticity ki pressure ki is puro unit ki 5 chapters hai 5 ki 5 ka ma na bundle tiyar kar dhi hai toh jis ko time milta jayega wo elasticity se start ho jaye sheets ko revise karay kuch questions 70 percent ke aas paas question me nne karva diya huay 30 percent joh nahi karvay aap us po try kar sakti ho toh wo start ho jana elasticity or pressure tak aap kar sakti ho thik ki may nne karva diya toh aapko practice ke liye sheet chahi hoongi abo us me sike kar sakti ho right ye question samjha gaya yaha tak question me doubt isme thik next kya hai ye question hai aur is question karne se pehle meinne aapko ek abhi booklet diya joh log recording sunnye oppiz apna print out lelene booklet ka volume 2 iss volume ke andr sabse end mein sabse aakhri mein list of i ampotenquuestas hay ab chek karsakter Hai bilakul aakhri mein dho page insert kiisation huay att repeat kap דст y este and then question number 1 se leke ya se important question number 1 se leke question number 61 61 1 se leke 61 to sable se pehle 1 ke under units and dimension ka ekk numerical dunga aapko xin mita djeta houn ekk question yi aayega errors me se ekk numerical dunga do significant digits me se nai dunga nai aayega lens time measurement bhi nai dunga yeh bhi karne ke jirot nai hai motion in 1d me se theory as per jose me bata ya theory ka question dunga isme se ki ki yeh test theory ka test hai pehle to isme se dunga prove karne ko motion in 2d ya vector me se in me se question dunga prove karne ko numerical nai dunga projectile ke anndar in me se dunga trajectory ya joh bhi ya projectile or yeh sab joh mne prove kiye thay force friction me se numerical ko chowd ke joh bhi force friction circle me se joh derivations ki thi yoh list bna diya derivations ki in me se question ko hi dunga ek proof ek e question dunga hi na har jih usme se ur aasi work power energy ke anndar ek theory ka work power ke baad kya hai 25 center of mass center of mass or rotational 61 tuk aap dhek sakti ho 61 including pressure hai argument east tuk aaye ga 2 set 2 set bnao ga rather 3 nhi bna sakti ho 20 20 20 questions ke ya 15 15 15 questions ke 15 questions bhoot hai saba ghante me 1 or 15 minutes mein kiki theory kari questions hai to 15 questions ya 12 jitne bhi hoong ghe her topic me se ek aap ko help mil egi kiki numerical naihi dunga numerical units and dimension errors me se dunga baaki theory ka hooga to in me se mega asa asan hai theory theory ka topic hap nai pahle bhi kiya hoon hai or easy bhi ho jayega right second round johoga paper se pahle woh full syllabus ka hooga including theory numerical and conceptual paper khatam hoote first phase ka objective test hooga from units and dimension se way ke gravitation tuk abhi nahi papers ke baat lehenghe wo thik ye plan chalega or thik hai ye kis ki booklet hai isme na wo missing hai yeo thik vaapis ka zira koji baat ne yo booklet me dhikkat hapis bind kar wale na iske in dherna list important question me eek sheet missing hai print out leke jana aapne aapne okay so abhi next question kya hai humara next question is ki suppose aapke paas ek ball hai joh float kar rhi hai ye dekho satsas bantata hon ye ball float kar rhi hai tear rhi hai ball liquid me float kar rhi hai aur liquid me iska volume suppose kitna v1 submerged hai thik hai phir wo ye kehtah hai ki chalo same container hai vohi ball hai vohi ball hai aapne is container ko bant kar diya bant kar ke joh ya hawa thi voh bhaar nikal di abh yaha par kya present atmospheric pressure atmospheric pressure ka mtb kya present hai air air nikal di air hai to pahle volume submerged liquid me kitna v1 air nikal ke cover kver kar dhiya ab volume kitna v2 v1 badao v2 badao gaya tine o done equal ho ho hai question hai 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 nikal 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 tic so sg pahle chiz apko kaisi ssooch na isse main bata ho air or vacuum mein ap kaisi ap result nikal o go water me jab koji object rehta to water us kia lag up thrust to agar pen me hava me chhoď dhu hava bhi is kia lag up thrust but a pahle kai pahle kai kai ssoota hini nik o to liquid me suna tha air ka bhi up thrust ho ta bilkul ho ta air bhi medium hay pahle bhi up thrust lag but air up up thrust body weight se bho bho zyadha chhota neglisible ho ta a a koi case nih mil ga ki jis kai an dher pen pen hava me u dhu kia kia up thrust is equal to body kia weight balance kari kia 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 except in one or two questions jia se year ab jib kia 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 o y y eo por que el lado esta, entonces v2 al value se, v1 se por ganarizas entonces, si se ve en esto, si, normalmente 아들ك no, no, normalmente no, porque el eo, y y el y se, vegan y como de que comparación, que la porque la volumen es tan bajo y y seSecure, no, 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 no. Entonces, si, si,iversity, es una minuptón que v1, v2 lo aproximadamente igual. Pero si, 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 si. ¿Qué es lo que está haciendo? con la accellulation ¿Quién es el que le detalle? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, ¿Veer lo que ha estado aquí? ¿Ups? ¿Dale? ¿Dale? ¿U se jaga? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Dale? 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 ¿De acuerdo? ¿Dale? ¿De acuerdo? ¿Dale? Él se dice que el peso en el gas, un motor de caliente, un motor de caliente, aquí en el accelerate de caliente, ¿qué haan de caliente? Entonces, ya es mejor. Entonces, ¿qué es mejor de caliente? ¿Quieres, como la caliente? Current m, entonces $1 m, dice M-M. Correction hacerle, ya capital M, más m, porque ya se pasa, no hired, pero esto se pasó. Y, ¿qué es mejor m? M-M. ¿Clear por qué? El Tune Equación es De O Respondres M into A Puedo Puedo Niche Accelerate Accelerate According to Question Simultaneous Solve 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 Equations Clear Viasse Normally Air Cup Thrust Lete No But These Do Question I Have Solved Solve 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 Sheet No.A60 ¿Está obtenido? 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 y si. , , , , , , , , , así es que Ha pura Unde küll Height De plusar Ta ne ifique Does Va Says Si S Pressure H Dis krie y si se 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo entonces barometer 76 cm heat barometer que se paga a rest if the elevator goes up with increasing speed elevator upre jatá ya ta kia karrer accelerate increasing speed ka mtlag accelerate to reading will be equal to what reading kia hooghi yhe question hai ahora dekho barometer ka kia hoa kama help karayga kia barometer ke baare me study kia hoa hai toh mahi is question ke liye meinne wo topic karvaya ta kia ki jab question barometer pe aate hai aur aur wo topic na karvaya ho toh aap ko relate nhi karpa hooghe ki barometer hootta kia hai aab aapko at least itna pata hai ki barometer ka principle yhe tha ki jab barometer bantah hai yhe tube hai barometer ko mercury ke anndar daal diya jata hai kuch is tariqe se aisa aur mercury ka level maanlo kitna jata hai 76 cm of mercury yhe zaruri nahi hai ki 76 cm hai ab maanlo kahi mountain pe ya kahi or chale jate ho hill station pe toh atmospheric pressure change ho jayega yhe level bhi obviously h bhi kya ho jayega change ho jayega toh 76 cm se bada bhi sakta hai 76 cm se kam bhi ho sakta hai but normally normal pressure 76 cm ke hesaap se hi aata hai toh mera eek question s'mujo mera eek question hai ki maanlo eek minute ke liye barometer ke anndar yhe diagram aapko given tha barometer ke anndar liquid ki height aapko kitni dikhaayi dhe rahi hai isme h thik hai h eek chel mahi 76 cm word bola nini chaatata ki ki change bhi ho jati hai maanlo eek chel aapne isko eek lift me eek lift me rakh diya aur wu lift oopar ki tرف kya kar rhi hai accelerate thik hai yaan ta toh ab question me ra yye hai ki batao pehle agar height h thi liquid ki isme yaan tak thi ab jab yhe accelerate karayega toh yhe level ka kya hooga oopar jayega niche jayega yaa will remain same kitne loog bolte hai niche jayega aisa kyun kyun ki iske oopar pseudoforce lagayegi iska weight liquid ka kitna thabhi mg legin maynay kya kiya mg plus a kyun ki jab lift oopar jata hai toh jho mg weight liquid ka jho atmospheric pressure ko balance kar rha hai wu kya ho jayega wu bhađ jayega toh bhaari ho jayega because pseudoforce m me niche act karayegi toh iska level giro jayega phir eek student ne buchha sir eek girega atmospheric pressure pe bhi toh fadak padeega atmospheric pressure koon laga raha hai atmosphere aapke itne se liquid pe atmospheric pressure madad agar main gaadi lege chal pade ta hou madad atmospheric pressure mira change ho jayega madad mira blood pressure change ho 손, madad my blood pressure change ho sa us teu ma lift me j consolidated iska ini hua na ky apne richtig pressure k proniлучte change ho ga koch ne change ho ga atmospheric pressure puni gases laga rahi Jackie earth ke oopar chit neiida hai entonces, la vez en el lift en como se y un poco acelerate de aceleratoria en olika atmospherica es la balance porque la atmosphera pero esto no tiene porque el lift en el aire aceleratoria de la masa la masa el atmosphera está el aire aceleratoria la atmosphera está lo que se te lo OWÍA entonces, esto no tiene de aceleratoria entonces obviamente esto va a la 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 Y si se de que este punto clear que doubtes me me da 2 question suppose que me ha preguntado que que la liga de la liga y la liga y la liga y la liga de que la liga de que la liga de que la liga de que la liga y laase yo de que el liga por qué la 1987 pues y es que es que se se que se que ¿Qué es lo que se ha? y accele rate o rey es entonces me heide que te daría eche y agar lift rest entonces me heide que te daría greater than bade jayegi cut out ok clear ok question barometer kept in escalator y lift y vamos a dejar y vertical y y y accele rating upwards to a barometer me accolation hay quean accelation hay upwards hay or kisi ko laga ki barometer key reading itni hay seventy six yali ki jambor rukhe giy lift to reading seventy six nahi giy seventy six se zyat aegi sajjara question kaisi answer dene seventy six number pere tu jana hi na seventy six pere tu gumai dhega bau aapko ki kyunki kyan yaad karke jathe ki jub lift rest y un bloc está bien simple common sense un bloc está bien y en el coin también está bien dos te están bien dos float coin está bien y está bien entonces, esto es el length increase o decrease este bloc está bien el coin está bien entonces, este bloc está bien este bloc está bien ¿qué es lo que dice? el bloc está bien el foco está bien ¿ vì lo que va a hacer? ¿lo que va aazione ? lo que va a hacer porque pero Mr.K ¿lo que va a hacer? ¿H o es lo que va a hacer? ¿Claro lo que va a hacer en increased? ¿que va a hacer en decreased? X X X X X ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Puedo decirlo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. , y,